En agosto se viene en el mes de las niñas y los niños. Hacemos un festejo el día 17 de agosto, sábado 17 de agosto, en el horario del taller Tamboreando, que es el taller que hacemos todos los sábados a la mañana, 11.30 horas. Hacemos una clase abierta para compartir con muchísimos niñas y niños que viven acá en la zona y todavía no conocen el taller, así que vamos a invitarlos a participar de esta clase abierta que vamos a realizar. Bien, entonces esto es así. La Bum Racatá, aquí con Pablo Solís y con Inés Ruiz, nuestros amigos. Anuncia esto, ¿no? La clase abierta en la Sala del Bosque, donde están ahora. Sala del Bosque, en la Sala 1099. ¿Están bien ahí, no? ¿Están cómodos? Sí, están muy lindas las zonas. Le mandamos un saludo a Pablito. Sí, yo también le mando porque es también... Después les cuento. Un servicio municipal que no cumplen en mi casa, bueno, me ayuda él. Un groso. Bueno, la Sala del Bosque, el sábado 17 de agosto a las 11.30, que sería el fin de semana del Día del Niño, o es el siguiente, el Día del Niño. Bueno, es el mes del niño y de la niña. Entonces, si tienen ganas de probar qué tal va este taller que está todos los sábados, que se llama Tamboreando, pueden ir a esa clase abierta, que seguramente va a ser súper lúdica. Se divierten los chicos, ¿no? Sí, la pasan genial. Apenas llegan, van buscando sus instrumentos. Sí, sí, la verdad que lo disfrutamos todos. Veo las fotos, que van los papis también. Sí, también participan los papis. Sí. Bueno, me encanta. Entonces, eso por un lado, dejamos el tema del Día del Niño, y después me decís que viene algo nuevo para el mes que viene. El mes que viene vamos a comenzar un nuevo espacio, que es un taller de candombe, música del Afro Río Platense. Vamos a trabajar sobre los distintos estilos del candombe, el candombe de Cuarein, el candombe de Ancina, el candombe de Cordón, cómo dialogan sus instrumentos, cuáles son sus roles, cómo está compuesta la orquestación. Vamos a hacer ahora en el mes de agosto, los últimos, esto va a ser los jueves, 19.30 horas, también en la Sala del Bosque, y vamos a hacer dos clases abiertas, los últimos dos jueves, para quien se quiera acercar a conocer la propuesta, si ya toca un poco, capaz que algunos van a comenzar recién. Bueno, la idea es que podamos trabajar... Sin instrumentos, van sueltos. Quien tenga instrumentos puede llevar, y los tambores del candombe se usan unos tambores específicos de fabricación artesanal. Acá un colega, Seba Ciara, hace unos tambores muy bonitos, de hecho él nos arregló los nuestros para comenzar el taller. Y se usa un trío, como muchísimas otras músicas, un tambor agudo, que se llama chico, un tambor medio, que se llama repique, y un tambor grave, que se llama piano. Bueno, esta triada conforma lo que se conoce la cuerda de candombe. Ahora, ¿qué pasa? Como es un ritmo de carnaval, tiene orquestaciones muy numerosas, en donde se repiten estos instrumentos. Entonces, ¿cómo funciona la orquestación? Siempre la mayor cantidad de tambores van a ser los chicos, el tambor agudo, que son los que van a llevar la base, y los otros dos tambores, el repique y piano, son menos cantidad, pero estamos hablando de orquestaciones de 77 tamboreros. ¡Guau! Así como en el candombe uruguayo. Exactamente, como las llamadas. Bien. ¿Esto no estaba en la BUM todavía? ¿Hacía en candombe? Había un taller de candombe en Buenos Aires. Yo hubo, como mis primeros 10 años de formación, trabajé llevando adelante talleres de candombe en una escuela de percusión en Buenos Aires, que se llama La Chilinga, y en esa escuela formamos una comparsa, íbamos a desfilar a Montevideo, hicimos como muchos lagudo. Sí, aparte es famosa La Chilinga, sí. Pero cuando vine acá y hubo un racatá, tenía su taller de candombe en Buenos Aires, pero acá recién los estamos comenzando. Pues es un contenido muy específico, por eso es que no siempre... Sí, pero tiene muchos fanáticos del candombe. Acá hay unos chicos de candombe en el río que se juntan, que se escucha muy bonito, que se juntan al lado del río y que se tocan muy bonito. Yo conozco mucha gente muy fan del candombe, digamos, y de la murga uruguaya y del candombe. Bueno, así que seguramente va a ser un éxito. Esto va a ser los dos últimos jueves de este mes. Los dos últimos jueves de agosto, hacemos las dos clases abiertas y en septiembre ya comienza el taller. ¿Y en septiembre cuándo va a ser? ¿También los jueves? Siempre los jueves, 19.30 horas. Ese es el horario que vamos a... Bueno, gente, está lindo para ir a descargar ahí y tocar los tambores con la boom racatá. Así que lo que me parece destacable, y ahora lo vamos a hacer probar un poquito, es que cada vez crece más, porque cada vez que los veo tienen algo nuevo. Es impresionante. ¿Cuántas cosas funcionan ahora en la boom racatá? ¿Cuántos talleres? Y hay un taller de bombo de güero, de acá estamos viendo la foto. Sí, sí. Hay un taller de batucada para... Tamboreando el taller de los más pequeños y las más pequeñas. Después hay un taller de nivel avanzado de batucada. Hay otro taller de nivel inicial. Hay un ensamble latino. No, es increíble. Hay un taller de percusión afrocaribeña. Sí, es mucho. Tienen que tener un edificio propio. Estamos construyendo la idea, con nuestra construcción de boom racatá. Hoy por hoy los talleres trabajan de forma itinerante, porque no contamos con un espacio, pero el proyecto apunta a construir una escuela. Claro que sí. Por eso es que vamos en ese camino. Bueno, vamos por ahí todos. Bueno, ¿quieren tocar un poquito? Y después seguimos contando, porque la boom racatá es un poco acá, un poco en el país, o sea, en Buenos Aires, y otro poco afuera, ¿no? Así es. Tienen muchas sedes. Cuando quieran. Gracias. 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 Buenísimo, chicos. ¿Qué fue eso? Eso fue un canto para... Para Oyum. Una deidad del Panteón Yoruba, una deidad femenina, quien maneja las aguas dulces, la belleza, la madre del cobre. Qué impresionante. Pensé que era hombre. Oyum, Oyala, pensé que era la única. Hay una deidad que se llama Ogum, Ogum, claro. Esa es otra, que es parecida. Que te digo de dónde sale, o sea, que más o menos uno maneja muy vagamente esa mitología de las novelas brasileras. Sí. Sí. Está presente en todos lados. ¿Cómo se llama? Sí, de Gabriela, Clavo y Canela y todo eso. ¿Cómo se llama? Jorge Amado. Jorge Amado. Pero es como lo que me resuena. Ahora, con Inés, hace unos días estábamos charlando de lo que viene haciendo, que comparte con las amigas ignorantes de todo esto. Y salen estos temas, ¿no? De las músicas que vienen de África y justamente el contenido mitológico. O sea, religioso. Claro. Quiero bajar en todo. La mayoría, digamos, de todas estas músicas tienen todo este contenido, este fondo, desde las deidades. Sí, los ritos. Claro, son todos rituales, los brillajes. Bueno, eso es fantástico. Bueno, de a poquito no. Yo, por lo menos, me voy metiendo de a poquito en el conocimiento de todas esas cosas que es un mundo aparte. Sí, yo tengo esa sensación. Un regatá es muy diversa, tiene muchas cosas y al mismo tiempo la música de tambores es así, tiene tantos matices, tantas facetas. Es mítica, es bella. Y que las músicas afroamericanas hay todo el mundo y que son músicas propias nuestras. Claro. En nuestro continente. Es como el resultado de la mixtura de muchísimas... Culturas. Muchísimas culturas, muchos años, como muy compleja, muy diversa y lo que quedó. Todo lo que obtenemos es como un poquito de eso que... Tal cual, me parece que es un gran trabajo de la BUM, eso, ¿no? O sea, congregar todo eso en un solo lugar y difundirlo. Eso está muy bueno. O sea, culturalmente tiene ese peso también además de los talleres, la diversión, que la gente vaya, toque, aprenda o logres producir espectáculos. Sí, sí, es una parte importante de la escuela, digamos, tiene esa línea. Esa es la idea también, ¿no? La difusión del conocimiento de todas estas cosas. Bueno, antes de pedirle que toquen de nuevo, les pregunto cómo viene la mano con las giras. ¿Cómo siguen los viajes tuyos, Pablo? Viene muy bien. Ahora en julio, bueno, la vez que vinimos está la proyección para el Raíz Negra, que es una convención de danza y percusión que se hace en Chile. Pasó esto en julio, muy bonita. Se lo recomiendo a todas y a todos los amantes de la danza y la percusión. Ahora en el verano se hace otra vez. Que los, digamos, los alumnos pueden viajar... Todas las personas que quieran ir a estudiar, se hace una convención en los Andes, muy, muy accesible, de muy buena calidad, muy buenos docentes. Habían dos docentes de África, clases de Perú, Brasil, Cuba. Muy lindo como entrenamiento. Pensá que son clases de 9 de la mañana a 9 de la noche, con un break de, no sé, dos horas para almorzar. Es buenísimo. Intenso. Es súper intenso. Es un proceso de transformación muy, muy lindo para todos los que estamos estudiando. Para nosotros los estudiantes... Y cuando vos... Sí, cuando vas, nosotros los estudiantes, dice. Es buenísimo. Es que, bueno, esa es una de las cosas que compra acá. Es que estamos como... La realidad es que... Permanentemente estudiando. Yo soy también estudiando. Y es como... Claro. ¿Y van compañeros de ustedes? ¿O va Pablo Nando? Ella ha ido solo una de las compañeras de la Batucada. Beatriz Boaglio, la más valiente de todas. Qué maestra. Felicitaciones. Sí, sí. Bueno, ojalá que la próxima... Es la más grande del grupo y no sabés la actitud que tiene. Ojalá que vayan más la próxima. Vaya, la gran toca. Es grande. Es hermosa. Muy grosa. Y, bueno, ella fue una vez y Pablo siempre nos invita. Bueno, es como que también hay que ponerlo ahí. Eso lo tenemos que difundir por acá antes de que sea, de nuevo. Dale. Dale. Bueno, pero igual la pregunta vos me decías. Ahora, en domingo 25 de agosto, están los talleres de Bum Racatá en Buenos Aires. Bien, que en Buenos Aires hay otra Bum Racatá, digamos. Claro. Ahí hay un grupo que trabaja una vez al mes y que trabaja de forma intensiva. Trabaja dos contenidos por día. Es un solo día. Son cuatro horas de taller. Por eso son intensivos de percusión. donde se trabaja la orquestación de Batucada y se trabaja percusión afrocaribeña. Bien. ¿Y te alcanza en un día nada más? ¿Así? Tienes que irte una semana atrás y te vas acá. Estamos lejos. Es como así un viaje. Bueno, pero es una semilla, ¿no? Ahí viene. Sí, sí. Va creciendo. Bueno, eso, lo de floresta que tenés y después, bueno, ya tienen que encarar el fin de año. Ya viene el carnaval. Y me acordé la última. ¿Qué? Me acordé la última. El 31 de agosto, sábado 31 de agosto, hacemos, empieza a trabajar la comparsa de forma conjunta. Siempre el bloque de danza y el de percusión trabajan en principio cada uno por sus contenidos. ¿Comparso de Bum Racatá? La que muestra en el verano, en los carnavales, la que participa del carnaval. La de compadres y compadres. Exactamente. Empezamos a hacer ensayos generales. El primero es el 31 de agosto. Esto es abierto también. La gente se puede sumar. La gente, en realidad, la comparsa, la gente que participa de la comparsa tiene que, va a los talleres, en realidad. Son personas que estudian durante todo el año. ¿Y cómo es lo de bailar? O sea, porque una cosa es, ustedes están todo el tiempo, todo el año, aprendiendo percusión y compartiendo este tema de los instrumentos. Bueno, ¿y qué? Otros pueden bailar, disfrazarse. La cuestión no es libre. Lo que estaba diciendo Pablo recién es que en este momento empezamos a unir, digamos, lo que es bailar y tocar al mismo tiempo. La gente que está haciendo todo este trabajo de danza todo el año, que se hacen clases regulares y después intensivas, que nosotros muchas veces vamos y tocamos en vivo ahí, en esas clases. Sí, sí, sí. Ahora lo unimos con el tema de la música. Entonces hacemos la batucada toca y ensamblamos para ir preparándonos para el carnaval. Sí, lo que no entiendo es qué tipo de baile es. Mirá, yo te cuento la otra parte. Hay otra parte que no te comenté. La parte de danza siempre la trabajamos con Estela Trimarchi, que es una profe de danza, que trabaja en Córdoba y acá en Río Ceballos también. Ella se encarga del cuerpo de danza, es como su... ella lo dirige. Ahora, ese cuerpo de danza trabaja en sus clases regulares toda la semana, que están dentro de clases de danzas afro-grasileras, presión corporal y demás. Y después tienen que ensamblar. Trabajamos de forma independiente, separada. Cuando trabajamos para el carnaval hacemos producciones en conjunto. Bien. Entonces, lo que estábamos comentando es que vamos a empezar a hacer ensayos generales que todo quien quiera puede venir a compartir. Bueno, atenti. Tienen que levantar puntos al carnaval en Río Ceballos este año. Ojalá. Hay que prepararlo con tiempo. Ojalá, por supuesto. Sí, yo creo que va a estar bueno. Aparte, se ven hermosos. Yo los he visto. O sea, es bello verlos todos en movimiento así y de pronto es como fuego. Una bomba. Sí. Es así. Siempre dicen los holodum de Río Ceballos. No, no, en serio. Los videos de ustedes bajando así todos con los tambores. Porque decía, qué baile, porque ustedes también se mueven y tienen esa marcha que es alucinante. Bueno, me parece que está buenísimo. Está buenísimo el laburo que hacen. ¿Tu cuerpo cómo está, Inés? ¿Estás bien de salud? Sí, me quedé muy bien. ¿Sí? Porque queda un poco... Se lesiona tocar. ¿Cuándo van a venir a tocar ustedes? Yo sé. Si veo que les gusta la percusión. Yo necesito algo que no sea los jueves. Uy, pero... Yo podría. Yo sé. Toda la semana. Pero en los sábados. En los sábados. En la batucada. Yo estoy por experiencias nuevas. De grande me puse con el bandoneón, con la autodefensa, con el fútbol. Puedo pasar los tambores. Estamos esperando. Tiene algo interesante que para mí es muy físico. Me gusta eso. De la descarga. Sí. Es una magia ahí. Muy linda. Yo tengo hermanas. Eso voy a decir. No, yo tengo hermanas que tienen mucho... Mi viejo era cantor. Mis hermanas. Una toca el violín. Bueno, todo así. Con el arte. Yo no. Yo es como que siempre he sido muy cuadradita. Y nada, buscando una representación musical encontré el cajón peruano. Bueno, que es cuadradito igual que yo. Tengo cajón. Y tenemos las dos cajón. Así que a lo mejor algo... Podríamos. Podríamos. Bueno, si quieren para la próxima vez que hacemos, que venimos, ustedes traen sus cajones y armamos algo junto acá. Así es. A mí me gusta más el parche, me parece. No sé, a mí me gusta mucho el cajón. Es como algo bonito. Sí, una de las cosas que trabaja justamente la escuela, un recatá, una manera, una visión que tiene es esto de acercar la música, la percusión sobre todo, a todas las personas. Sea el nivel que tenga, sea, digamos, un básico muy inicial. Sí, lo que pasa es que, bueno, es toda una cosa construida esto de que no sabe, no sé, no puedo. Claro, el tema de la música para los virtuosos o que tienen que estudiar ocho horas por día. Sí, yo tengo que decir que mi profe de música, cuando yo era chica, me dijo la música de las palabras. Si tenés condiciones, claro. Pero no, no, no. Sí, y como que me marco y no me decís. Mira, yo te voy a decir que... Sí. Claro, claro, pero... No, mira, la música para usted, Gómez, no es. ¿Vos sabés qué? Hay grandes músicos de Córdoba y profesores que se han mandado esas. Claro. De decirle a gente que yo conozco que ahora, o sea, son músicos... Es que es una mirada. O sea, de hecho, bueno, no voy a nombrar... Bueno, que no compartí. Philly Ferguson decía eso a los chicos de la Orquesta Juvenil, les decía, vos no tenés condiciones, salí. Bueno, y mirá lo que pasa con la Orquesta Social de Río Ceballos, donde chicos que recién empiezan con un instrumento de cuerda y a leer música, tocan en ensamble, tocan en la orquesta clásica a los dos o tres meses. Y ese es el sentido de la orquesta, debemos compartir. No dar, ¿viste?, un concierto magistral de virtuosos, sino poder compartir la música como una herramienta. Además, tampoco, no tenemos límite, eso es el aprendizaje y la práctica. Claro que sí. Bueno, hay algo que está aprendido acá. ¿Cuál es esa? ¿El mío? No sé cuál es. Chicos, ¿quieren tocarnos otra...? Ay, por favor. Por favor, que nos encanta y ahora vamos con el video. Nos gusta mucho. ¿Dónde está el celular? El celo. Ahí, acá lo tengo, en mi regazo. ¿Querés que yo lo... Bueno, les contamos. Boom, recatá, en vivo, en Buena Vista Radio. Esto es música en vivo. Es así. Gracias. 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 Si vos ponés cosas que tienen que mover un poco el cuerpo, ya se complican los horarios, pero la gente que posteó, que estaba interesada, es porque tiene la disponibilidad, así que le vamos a asignar las becas. Pero bueno, lo vamos a recatar, es Patrimonio Cultural de Río Ceballos, hay que apoyarlo, y de la Sierra Chica y del mundo, porque es así, va a Buenos Aires, va a Chile. Patrimonio nacional. Así que hay que bancar este proyecto, ¿sí? Muchas gracias. Creo que eso lo tienen claro. Bueno, ya saben, una cosa más que decíamos recién, ¿estás en las escuelas también? ¿Estás en las escuelas? Y algo del hospital infantil, eso, contame. Sí, estoy dando, trabajo siempre para las estudiantinas, este año... El 21 de septiembre es la estudiantina, claro. Hice un laburo con todo el grupo del instituto secundario, un beso a la profe Analia, capa total, que gestiona, y que la verdad que... ¿Para qué año es? Porque ahí está mi hijo, ¿no? Para el último. Sexto, bien. Siempre es sexto, pero hay ahí una idea de que podamos hacerlo con los otros años, en un futuro y demás. Bien. Y después, el martes, empieza un taller de Murga, a través de la Asociación del Hospital Infantil. Bien. Le mando un saludo a mi amiga Victoria y vamos a hacer un taller de Murga, vamos a trabajar su orquestación, vamos a trabajar sus cantos, vamos a armar una producción de las letras con los más pequeños, con los más pequeños, un taller infantil. Bien. Así es que comenzamos ahí un martes. Con los chicos que son pacientes del hospital. Exactamente. Bueno, buenísimo. Me parece que es lo mejor que puede pasar, porque levanten pilas ahí. Sí, es un lindo laburo que hace el de la Asociación ahí. Bueno, les agradezco mucho, sé que tienen clase ahora, así que a la gente que va, vamos a poner un par de temas ahora, seguimos con la playlist de Kábala para mañana, que tenemos lista, con todos contenidos súper, súper, súper optimistas. Gracias.